Hola a todos, soy David Soro de Libertad Financiera para Principiantes, tu canal de YouTube, tu podcast, donde encontrarás todas las herramientas fundamentales para tener la mentalidad correcta y para poder lograr la libertad financiera, esa seguridad financiera, ese seguir mejorando en tu vida financiera y en el resto de tu vida. Bueno, hoy tenemos un tema que creo que os puede gustar, el lobo de Wall Street, espero que no lo perdáis. Hola a todos de nuevo, bueno, como os decía, hoy os quiero hablar, después de unos cuantos meses sin poder acudir a esta cita, a este podcast, que como siempre recuerdo, vas a encontrar en mi canal de YouTube, Libertad Financiera para Principiantes, y en el podcast en Spotify y demás plataformas donde se pueden publicar, vas a encontrar este podcast. Y bueno, he estado unos meses recabando información, información que sea de valor. A mí hay cosas que me preocupan, que hay muchas personas que empiezan a publicar y publicar y publicar, y luego su contenido pues no termina de ser de valor, ¿no? No termina de aportar nada, ¿no? Yo escucho podcast todos los días para nutrirme de pensamientos de otras personas y es cierto que hay muchos que, bueno, al final y a cabo aportan más o menos lo mismo, ¿no? Y bueno, yo intento que esta visión que yo tengo de cómo funciona la libertad financiera, de lo que yo estoy buscando. Os pueda valer a ti si me estás escuchando por primera vez a este concepto de la libertad financiera o si ya llevas, ya tienes un nivel alto, por lo menos intentar darte algo de valor, ¿no? Algo de valor para poder trabajar con ello, para poder ver qué se puede hacer, ¿ok? Bueno, hoy os quería hablar del libro de Jordan Belfort, El Lobo de Wall Street. No sé si habéis visto la película, El Lobo de Wall Street. Es una película que se ha convertido en una película de culto, una película en la cual, bueno, se habla un poco del mundo perverso de Wall Street, ¿no? Y... Pero tiene varios conceptos que todos los que quieren ser vendedores, todos los que quieren prosperar en el mundo de los negocios, tienen que tener, ¿no? Que son las ventas, ¿no? Tiene la famosa frase de véndeme este boli, ¿no? Entonces en una secuencia empiezan a pasar los bolis, ¿no? A pasar un bolígrafo de uno a otro hasta que llega uno de los amigos y le vende un boli de una manera muy fácil y muy sencilla. Me gustaría, si no has visto esta película y te quieres, quieres seguir prosperando en este mundo, yo creo que es una película un poco de culto, ¿no? Bueno, Jordan Belfort, que es el protagonista de esta película, es el protagonista de esta película biográfica, ¿no? En la cual este señor, pues, pasó, pues, de ser un supermillonario con acciones de a centavo, ¿no? Y con su empresa, ¿no? Este señor ahora se dedica, ha dejado un poco el mundo de Wall Street y se dedica a dar, sobre todo, seminarios, charlas y este tipo de cosas. Y, bueno, si no le seguís en redes sociales os diría también, si controláis un poco el inglés. Yo el inglés no lo controlo muy bien, pero sí que le sigo. Y si más o menos os gusta, yo creo que os puede aportar cosas grandes. Bueno, había un concepto, si no habéis leído su libro, él acaba de sacar un libro, más o menos, hace ya un tiempo, el logo de Wall Street, es como la historia real, ¿no? Realmente este libro lo que trata es de su experiencia en el mundo de las ventas, ¿no? Todos los procesos. Y yo me he dado cuenta de una cosa, que da igual en qué punto del marketing te dediques, si te dedicas al mundo del multinivel, como yo me dedico actualmente, si te dedicas al mundo de las ventas a puertas frías, llamadas de teléfono, marketing, internet, online, bueno, cualquier cosa, ¿no? Me he dado cuenta de una cosa, que al fin y al cabo, todos los que han sido millonarios, o todo lo que he leído de personas que se dedican al mundo del coaching o entrenamientos, como pueden ser Tony Robbins, por ejemplo, o mil millonarios, ¿no? O personas que son millonarios, como Grant Cardone, que también sigo y que está muy bien, también me gusta mucho su enfoque, ¿no? Pues Jordan Belfort, en su libro, pasa por varias partes. Una es su teoría de la línea recta, que ahora resumiré un poquito, pero lo que os quería decir es que todos aglutinan un poco el que, si una persona vende o no vende, si una persona se hace rica o no se hace rica, si una persona prospera o no prospera, todo depende un poco de su mentalidad. Luego, aparte de la mentalidad, lo que confluyen todos son las herramientas, ¿no? Que tienen las personas. Jordan Belfort usa herramientas puras de ventas, ¿no? La cual habla incluso del posible susurro que tengas hacia un cliente, o hablar más deprisa, más rápido, más lento. Bueno, habla de todo eso, ¿no? Habla de los tempos de la venta, habla un poquito de todo, ¿no? Incluso en la película hay varias escenas en las cuales sigue un guión hablando por teléfono. Él va cambiando, el actor principal, ¿no? Va cambiando el tono y esto es una cosa que hace mucho Jordan Belfort, de verdad, y yo creía que era algo más que nada del personaje de la película, pero sí que es cierto que Jordan Belfort muchas veces cuando le escuchas baja el tono y él en su libro lo dice, ¿no? Que es una de las peculiaridades. No te quiero hacer un resumen del libro porque siempre le he dicho que lo mejor y lo más fácil es que te lo puedas comprar. Así que yo te insto a que te lo compres. Pero hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el concepto de la línea recta, ¿no? Este concepto es básico, ¿no? Que él dice que en varias conferencias, ha estado en varias conferencias donde había muchos vendedores y de todo tipo, ¿no? Y en el cual él preguntaba siempre qué tipo de ventas había, ¿no? Y claro, mucha gente pues hay, pues no sé, venta de seguros, venta de no sé qué, venta de coches, venta de tal, ¿no? Y la diferencia entre las ventas. Y todo el mundo le decía, pues hay diferencia en esto, lo otro, en el producto, en el servicio, en el vendedor, en no sé qué, no sé cuánto. Jordan Belfort, el lobo de Wall Street, mantiene que sólo hay un tipo de venta. Nada más, exclusivamente. Sólo un tipo de venta. El punto A al punto B, dijéramos, ¿no? Una línea recta que va de un punto en la cual tú presentas o hablas con un prospecto, dijéramos, de tu producto o servicio, y al punto B es en el cual este cliente, pues te compra ese producto o usa tu servicio, ¿no? Y que el resto, pues son cosas que le ponen los vendedores, pero que realmente todo, 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 todo se une en esa línea recta, ¿no? Habla también en esa línea recta de que la mayoría de los vendedores o muchos de los vendedores, cuando se ponen a hablar con un prospecto, llamamos prospecto si quieres a alguien que está dispuesto a comprar algo, ¿no? Que tiene una necesidad, ¿no? Que quiere un producto o un servicio y tú se lo puedes ofrecer y si eres vendedor, ¿no? Este producto o servicio. Bueno, Jordan Belfort siempre dice que hay muchos vendedores que empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar con el cliente y de repente cuenta la anécdota de que hay un cliente en un equipo de ventas que estaba él instruyendo, en el cual de repente estaba hablando de la caza de patos en Inglaterra o algo parecido, ¿no? Y que claro, de repente decía, pero ¿cómo narices has pasado de vender este producto o servicio, no? A estar hablando con el cliente de la caza de patos cuando tú no tienes ni idea de cómo se cazan y jamás has ido en toda la vida a cazar patos, ¿no? Y bueno, Jordan Belfort siempre dice que, dice, claro, es que, dice, muy bien, te dice, pero si es que encima no tienes ni idea, te estás... Él, cuando lo hace, hace el ejemplo de la línea recta, siempre lo llama como irse a Urano, ¿no? Son dos líneas imaginarias y si piensas ahora mismo en una línea recta que va del punto A al punto B, son dos líneas imaginarias que se salen de esa recta en sentido de 90 grados, o sea, se distancian hacia el punto B, hacia el infinito, o sea, hacia la nada, hacia que el cliente jamás te va a comprar, o por arriba o por abajo, ¿no? Siempre tienes que mantener al cliente, a la persona que te quieres, que quiere que te compre algo o que use tu servicio en unas, un par de líneas paralelas lo más cercana posible a la línea central que has dibujado imaginariamente entre el punto A y el punto B. Y cualquier cosa que se distancie, que se salga de esas dos otras paralelas alrededor de esta línea recta, cualquier cosa es hacer que tu cliente ni te compre ni use tu servicio, ¿no? Y bueno, la verdad que es bastante interesante, ¿no? Siempre tienes que reconducir al cliente hacia la línea recta para que la venta al final se produzca. El problema es que hay muchos vendedores que creen que se crea una empatía con el cliente. Y Jordan Belfort dice una cosa que está muy clara, que yo también he aprendido. Cuando tú empiezas a hablar con alguien y empiezas a hablar de su vida y tal, con la ilusión de que, bueno, esta persona al final te compre porque le vas a caer simpático, se produce un resultado totalmente diferente. Jordan Belfort dice que cualquier persona tiene un disparador en el cual prevé perfectamente que una persona le está adulando, ¿no? Le está dorando la píldora, ¿no? Como se dice en español, le está haciendo la pelota, ¿no? Y aunque no sea de manera muy clara, esta persona o incluso tú, si me estás escuchando, puedes detectar rápidamente si alguien te está dorando la píldora, ¿no? Si alguien te está haciendo la pelota, ¿no? Si alguien solamente te está escuchando porque al final quiere conseguir una venta. El resultado final es que al final ni vendes tu producto ni siquiera consigues que use tu servicio. Y esto provoca frustración, provoca pues no prosperar, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que tener en cuenta una cosa que dice Jordan Belfort, que siempre tienes que ayudar a tu cliente a través de unas herramientas. Ya te digo que él usa mucho el proceso de entonación, el proceso de llamar la atención, pero lo que más, lo que dijéramos se centra sobre todo, aparte de la actitud, también habla incluso de programación neurolingüística, ¿no? Que como os decía antes, que hay muchos que se parecen, ¿no? Pues Jordan Belfort habla mucho de programación neurolingüística, ¿no? De cómo funciona el comportamiento del cuerpo y la mente, ¿no? Y cómo funciona en el mundo de la persuasión y el mundo de las ventas. Bueno, siempre habla de usar varias técnicas para que no nos vayamos a Urano, o sea, lo más lejos posible de la galaxia y al final esa venta jamás se haga, sino que siempre permanezcamos en esas dos paralelas imaginarias a la línea recta que va del punto A al punto B. Y, bueno, creo que es bastante interesante. Os recomiendo a todos los que me están escuchando o están escuchando también en mi canal de YouTube este podcast especial Jordan Belfort. Y voy a subir varias cosas de él, varias cosas interesantes. En este caso, el mundo de la línea recta me ha parecido muy, muy, muy interesante. Él decía que cuando, cuando, que le vino como de manera súbita, ¿no? Un día pensando en, en este, en este concepto. Debe ser como una especie de iluminación que tuvo, ¿no? Y que se le propició esta sabiduría que él llama, ¿no? Y, y bueno, el caso es que venga como le venga, tienes que pensar que, que puede ser y puede ser beneficioso para ti. Ya no sé si te dedicas al mundo de marketing, si quieres ser libre financieramente, eh, si, si quieres tener un negocio, eh, para ser libre financieramente tienes que tener un, un, una serie de habilidades. Una de ellas es la venta. Eh, punto. No existe otro pretexto. Tienes que saber vender, tienes que saber hablar, hablar, saber hablar con la gente, tienes que saber comunicarte, tienes que saber ciertas cosas. Y, y estos puntos son importantes, ¿no? Eh, en este caso, este punto de vista de Jordan Belfort, en el cual va cambiando la entonación, va, va hablando con el cliente. Si no has visto la película, vas a, vas a entender perfectamente de qué se trata. Y, y, bueno, yo te diría que te compraras este libro, porque tiene dos o tres conceptos que, que si los aplicas a tu, a tu sistema, a lo que tú estés haciendo ahora mismo, yo creo que te puede, te puede funcionar bien. Así que, bueno, hasta ahí el, el podcast de, de hoy. Eh, como siempre deciros, eh, muchas gracias a todas las personas que me siguen escribiendo por YouTube, me siguen escribiendo por redes sociales, mi, mi Instagram, J de Soro, o Libertad Financiera para Principiantes, en Facebook, en, eh, David Soro también en, en Facebook, y, y bueno, en Instagram, y en todas las redes sociales. Y la verdad que es un, es un placer poder contar con vosotros. Eh, recordaros que, que saqué hace, hace unos meses el libro de Futuro Millonario. Es un libro basado en, en, un poco en toda la experiencia que llevo recorrido en estos diez años buscando la libertad financiera a modo de ficción, y lo podrás encontrar en, en Amazon. Así que, eh, si te interesa el mundo de la libertad financiera, creo que este libro te puede ayudar, porque doy seis principios básicos, seis principios básicos que, que pueden ayudar a cualquier persona a, a, a tener un, un futuro mejor, ¿no? Por eso de ahí el nombre Futuro Millonario. Está escrito a modo de ficción y, bueno, lo he hecho con todo, con todo mi corazón. Y, bueno, sin más, eh, despedirme de todos vosotros. Eh, tendremos más podcast próximamente. Voy a ser un poco más constante, ahora que tengo un poquito más de tiempo, y, eh, espero que, eh, os pueda aportar todo el valor necesario, eh, eh, para, para poder prosperar en vuestra libertad financiera, vuestra seguridad financiera, ¿ok? Sin más ni más, me despido de todos vosotros. Un saludo a todos.